Gralo en Gralo se está adelgazando coalición del pacto histórico. Colombia renaciente hizo maletas, antes se fueron así y a la independencia. Las tres colectividades le quitaron el respaldo a la administración Petro porque en un caso dice que el gobierno está desconectado a las regiones. Otro que la paz total ha permitido que los grupos armados se fortalezcan y uno más porque asegura no le dieron la relevancia en el bloque partidista. Con el anuncio en las últimas horas de Colombia renaciente al declararse independiente ya son tres partidos que se han salido de la coalición del pacto histórico que respaldó a Gustavo Petro en 2022 para llegar a la presidencia y que es la principal fuerza de la coalición, además de las actividades numerosas en el Senado. La colectividad justificó la decisión por los incumplimientos del gobierno y sus posturas frente a las reformas a la salud y de educación, así como por la situación del ICETEX, entre otras. Los otros partidos de la coalición del pacto histórico que ya habían hecho maletas desde hace semanas son la Alianza Social Independiente así y la Alianza Democrática Amplia ADA. Colombia renaciente tiene una curul en la Cámara de Representantes por el Departamento de La Guajira, en cabeza de Jorge Cerchar Pigueroa, quien, en sintonía con la condición en ese momento de ser partido de gobierno, votó a favor de la mayoría de los proyectos de la Casa de Nariño, como las polémicas reformas de salud, pensional, laboral. Ahora esta situación cambia porque el gobierno pierde un voto que tenía seguro en la Cámara de Representantes, en donde de todas formas mantiene mayorías frente al bloque de la posición y los independientes. Con esta decisión también hemos escuchado a nuestra militancia, quienes se manifestaron mediante un sondeo de opinión interno donde se consultó sobre cuál consideraban que debía ser la posición del partido frente al gobierno nacional, obteniendo como resultado una mayoría de votos por la independencia, explicó la colectividad. Dijo también que, en este sentido, mantendremos nuestra postura y apoyaremos aquellas propuestas que sean viables y favorables para el país, como hasta ahora lo hemos hecho desde el Congreso de la República, donde nuestra bancada viene apoyando las propuestas del gobierno nacional. Pero, tomaremos distancia y sentaremos nuestra posición frente a las políticas que consideremos son inoportunas y afecten a los ciudadanos y el desarrollo de las regiones. Agregó Colombia Renaciente que asuntos tan sensibles como la incoherencia del gobierno en relación con la apuesta por la protección de los derechos de la mujer y la prevención del maltrato o aquellas decisiones frente a la niñez víctima del conflicto armado, donde el gobierno incluso contempló la idea de dar beneficios a sus agresores, en lugar de dar la protección superior que merecen los niños y las niñas. Dijo esta colectividad que a ellos se suma que la llamada paz total no llegó a las zonas rurales, al campo, al Pacífico colombiano y a tantos territorios de la Colombia profunda, y por el contrario está desencadenando el reforzamiento y fortalecimiento de los grupos armados y el nacimiento de nuevas estructuras, todo lo contrario a lo prometido en campaña. La decisión de Colombia Renaciente de declararse independiente se da en una semana en que llovieron críticas al presidente Petro por traer a Armando Benedetti a la casa de Nariño, según se dijo como su asesor, a pesar de los escándalos que ha protagonizado, y que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anunció recorte presupuestal por $28,4 billones en 2024 por la situación fiscal, pues no se alcanzó la meta en el recaudo de impuestos, de los cuales $10,1 billones de inversión. Así y ADA El partido ADA logró con Paulino Riascos una curula en el Senado como parte de la lista de la coalición del Pacto Histórico en los comicios de marzo de 2022. El pasado 5 de noviembre el Senado Riascos anunció ante la plenaria que ADA se declaraba independiente. La gente que me conoce lo sabe. Tengo que decir que las diferentes situaciones que ha vivido nuestra colectividad hoy nos hacen marcar una independencia del Gobierno Nacional, explicó. Esta decisión fue tomada atendiendo a las divergencias que se tienen con el Gobierno Nacional frente a temas trascendentales de la política nacional, tales como la situación actual del orden público, las pérdidas humanas por la falta de mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea, la baja inversión por la atención de las necesidades de las comunidades negras, aprocolombianas, paisales, palinqueras y campesinas, entre otras, así como la nula representatividad que esta colectividad ha tenido con el Gobierno Nacional, pese a los acuerdos de gobernabilidad suscritos. Riascos tuvo varios desencuentros con algunos senadores del Pacto Histórico del Petrismo, como se evidenció con Gloria Flores por quien sería el vocero de la colectividad en la reciente Cumbre Mundial de la Biodiversidad con 16, que se verificó en Cádiz. El senador dijo a semana que la izquierda, que acompañó al presidente, su mayoría ha sido muy dura con quienes acompañamos y rodeamos el proceso para sumar mayoría. Eso me decepcionó. Entonces, con la salida de ADA, el Gobierno pierde un voto en el Senado, afectando la situación de la coalición que es minoría ante el bloque que han construido la oposición y los independientes. En tanto que, en noviembre del año pasado, el partido así se declaró independiente, lo que le costó al gobierno perder en sus cuentas el voto de Berenice Bedoya. La congresista dijo en esta ocasión en la plenaria del Senado que, es nuestro deber interpretar el clamor de nuestros militantes en los territorios. Por eso la imperiosa responsabilidad de enviar un mensaje a la actual gobierno. En las regiones no se está evidenciando una verdadera conexión con las necesidades apremiantes de los ciudadanos. Ellos no se identifican con lo que viene ocurriendo en el país. Los partidos que se mantienen hasta el momento en la coalición del Pacto Histórico, Autoridades Indígenas de Colombia, AICU, Colombia Humana, La Fuerza de la Paz, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Comunes, Partido Comunista Colombiano, Partido del Trabajo de Colombia, Esperanza Democrática, Polo Democrático, Unión Patriótica y Soy Porque Somos. El presidente Petro ha invitado a las fuerzas que componen el Pacto Histórico a fundirse en un solo partido para enfrentar las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. Discusión que están dando en donde algunas se han mostrado de acuerdo y otras lo piensan más de dos veces, porque perderían la personería jurídica individual y los beneficios que ello le reporta en cuanto a poder avalar candidatos y que les llegue financiación estatal.